Miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento, Semana 1 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras, de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia. Miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado, como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. De los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han cerrado sus entrañas, y hablan con boca arrogante. Ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo. Que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo, sea su lote esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre. Se saciarán sus hijos, y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras, de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Del libro de Daniel Señor escucha, Señor perdona, Señor, atiende y obra. No tardes más por ti mismo, oh Dios mío, pues tu nombre se invoca sobre tu pueblo. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Señor Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones, para que cuando venga tu Hijo Jesucristo, nos encuentre dignos del festín de la vida eterna, y merezcamos ser invitados por Él mismo a la mesa de su reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.